Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a este curso de cómo hacer un laboratorio ciudadano propuesto por Medialas Prado. Y para esta ocasión, para esta parte del curso vamos a estar trabajando la idea de cómo funciona un laboratorio ciudadano, un poco el contenido alrededor de cómo funciona un laboratorio ciudadano. La idea es que, como pasó el año pasado, en la anterior edición, no veamos en detalle cada una de las partes de cómo funciona el laboratorio, porque eso lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso en los distintos temas que van a estar compartiendo mis compañeros y compañeras, sino más bien con esto lo que vamos a tratar de hacer es una panorámica, un mapa de cuáles son las distintas etapas o fases que formarían parte de la construcción de un laboratorio ciudadano. Entonces, para acompañar la sesión, voy a compartiros la pantalla para que veáis una presentación que he armado para apoyarme. Aquí está. Entonces, un poco la idea de cómo funciona un laboratorio ciudadano es que tengamos en cuenta lo primero en qué consiste o qué es un laboratorio ciudadano. En la sesión anterior se ha trabajado ese tema, pero quiero traer un poco la idea de cómo un laboratorio ciudadano al final es un conjunto de infraestructuras, de prácticas, de metodologías, de protocolos que se articulan para crear las condiciones necesarias de cuidados que permitan activar la inteligencia colectiva y la escucha. Al final, un laboratorio ciudadano se podría comprender también como una herramienta de escucha que nos ayuda a conectar con la ciudadanía y nos ayuda a trabajar de forma colaborativa en proyectos entre todos y todas. Bueno, un poco por bajar de nuevo el concepto, el laboratorio ciudadano es un modelo que tiene la capacidad de desarrollar prototipos de manera colaborativa en periodos, digamos, cortos de tiempo. O sea, podemos hacerlo grandes o pequeños, pero al final un laboratorio ciudadano en el que el taller de prototipado se convierte en la base del quehacer en el laboratorio está pensado para poder hacer activaciones cortas. Entonces, bueno, un poco la idea es hacer un repaso de cuáles son las distintas etapas o fases que necesitamos para realizar el laboratorio ciudadano. Aquí os comparto estas tres, que es la preproducción, que la vamos a dedicar al codiseño y la preparación de los espacios y las convocatorias para el taller de prototipado. Por otro lado está la producción, que es ya cuando nos metemos en el taller de prototipado como tal. Entonces, la preparación y la mediación en esos talleres de prototipado donde la gente se va a juntar a realizar estos prototipos de forma colaborativa. Y luego la postproducción, que es todo aquello que hacemos después de los talleres de prototipado y que se dedica principalmente a la organización de la documentación y a la evaluación de lo que ha ocurrido en el laboratorio. Entonces, esto digamos que son los pasos básicos para poder construir el laboratorio, pero a mí sí me gustaría traeros algunos modelos o algunos formatos, mejor dicho. Digamos que el laboratorio ciudadano es un modelo de trabajo, pero dentro de ese modelo tenemos una serie de formatos, digo, que pueden ser muchos más, pero estos digamos que los hemos trabajado en muchas ocasiones y entonces ya conocemos un poco la potencia que tienen y cómo sí que funciona. La funcionalidad está comprobada, digamos, está validada y sabemos que funciona y que se puede trabajar a través de estos formatos. Entonces, os he traído así un poco el lab 14, el lab 7 y el lab 2x3, que al final es el número de días que se estaría trabajando, que la gente, los participantes que trabajan en el laboratorio, que colaboran en el laboratorio, van a estar participando. Entonces, el lab 14 o el formato de 14 días es el formato más habitual, por ejemplo, en media lafrado o el que se ha trabajado de forma más habitual. Es normalmente, además, el formato que se suele utilizar para hacer laboratorios internacionales en los que se invita a gente de otros países a que participen como colaboradores y como promotores de proyectos. Y, como digo, digamos que el foco se pone, o la colaboración, la participación, se pone a lo largo de dos semanas de forma intensiva. Entonces, por eso lo llamamos, o os lo he traído aquí, como lab 14. Básicamente es eso, es el trabajo del taller de prototipado se lleva a cabo a lo largo de dos semanas, que comprende 15 días. Entonces, toda la presentación de prototipos y todo el desarrollo del prototipado colaborativo se hace a lo largo de estas dos semanas. Luego tendríamos el lab 7, que es lo mismo que el lab 14, pero en vez de dos semanas utilizamos solamente una semana. Y luego el lab 2x3, que este modelo se ha utilizado más, sobre todo, para hacer más accesible el taller de prototipado a otros públicos. No son públicos que pueden darse la oportunidad de estar trabajando en un taller de prototipado de forma intensiva durante dos semanas o una semana entera. Este formato está más preparado precisamente para trabajar laboratorios en los que lo que tratamos es de hacer accesible el que puedan participar a personas que en su vida cotidiana no se pueden permitir tener tanto tiempo dedicado al taller. Entonces, básicamente se desarrolla a lo largo de 15 días, pero solo se reclama la presencia de los equipos, de los participantes, en el primer y en el tercer fin de semana. Entonces, digamos que lo que se trata es de activar en estos dos fines de semana la participación de forma presencial, pero luego a lo largo del resto del tiempo, el resto de esas dos semanas, lo que se trata es de trabajar a través de la mediación en el que los equipos se autoorganicen y puedan trabajar de forma autoorganizada en los tiempos en los que ellos quieran. A esto podríamos añadir otro formato más, que es el de los laboratorios distribuidos, que se hacen de forma online y que entonces no requieren de la presencialidad de los participantes. Luego me gustaría hablar de tres vías de reducción de costes que hemos identificado que os puede servir mucho para quienes estáis pensando hacer un laboratorio ciudadano y un taller de prototipado en él, que es cómo podemos reducir costes a través de atraer menos participación no local, en el momento en el que quienes van a participar, a quienes estamos convocando, son locales, son personas que viven en la región, que viven en la región, que no vienen de otros países, que no vienen de otras localizaciones en las que costaría mucho económicamente el traerlos al taller, al laboratorio. Entonces, de alguna forma, a la hora de aliviar esos gastos, por supuesto, sin menoscabo, como aquí dice, sin menoscabo de generar esta diversidad de actores y culturas que deberían integrar los equipos, que eso, como sabéis, es algo que siempre nos va a interesar, el que los equipos que se forman alrededor de los prototipos sean lo más heterogéneos posibles. Entonces, sin menoscabo de esto, siendo capaces de reunir esa heterogeneidad con personas locales, al atraer menos participación no local, se disminuye el coste, digamos, del laboratorio. Por otro lado, también, si somos capaces de enfocar los objetos que vamos a estar trabajando, es decir, si los prototipos ya empezamos a enfocarlos, a perfilarlos previamente a que entren en el taller de prototipados, si ayudamos a los promotores a que tengan mucho más claro en qué van a consistir esos prototipos, también disminuimos costes, ¿no? Porque podemos hacer un laboratorio, como os he comentado en la diapositiva anterior, que sean laboratorios de dos fines de semana, por ejemplo. Entonces, requiere de menos tiempo para tener que estar dialogando sobre en qué va a consistir el prototipo o en qué se va a convertir el prototipo. Si ya lo tenemos más perfilado, disminuimos ese tiempo y entonces podemos hacer laboratorios mucho más cortos, que son más baratos, ¿no? Digamos. Entonces, definir mejor los objetivos, activar redes de la sociedad civil ya organizada. Esto es súper importante. Si ya contamos con participantes, con colaboradores, promotores, colaboradoras y promotoras de proyectos, que sean gente que esté activa socialmente, que estén participando en alguna organización civil, que sean activistas, que tengan ya un compromiso, vamos a ahorrar mucho tiempo también a la hora de desarrollar los prototipos. Con esto no quiero decir que no podamos contar con otros perfiles que no estén tan comprometidos, pero si tenemos dentro de los equipos a gente comprometida, vamos a ser capaces de, pues de alguna forma, ir más rápido y abaratar costes. Y, por otro lado, multiplicar los trabajos de mediación, ¿no? Pues siempre que haya encuentros previos al taller de prototipado, siempre que haya intercambio de documentación entre los miembros del equipo antes de entrar al laboratorio, antes de entrar al taller de prototipado, pues vamos a conseguir que, como digo, que se disminuya mucho el coste, ¿no? En tiempo y en recursos económicos. Entonces, un poco la idea de todo esto, ¿no? De las tres vías de reducción de costes es que cuanto menos tiempo tengamos, más mediación necesitamos, ¿no? Y por eso es tan importante la mediación que se va a desarrollar en el laboratorio ciudadano. Entonces, bueno, un poco la idea es que tengamos esta panorámica. Yo voy a hacer un repaso de ella, no voy a profundizar, porque para eso tenéis el texto que acompaña a este vídeo. Y ahí vais a poder encontrar sin ningún problema mucha más profundidad y mucho más detalle en cada uno de los pasos que vamos a estar mencionando ahora. Pero bueno, sí me gustaría repasar todo este despliegue de la secuencia para poder construir el laboratorio ciudadano. Entonces, como hemos dicho anteriormente, tendríamos una fase de preproducción, una fase de producción y otra de postproducción. Y como veis abajo, aparece de forma transversal dos tareas que van a estar comprometidas durante todo el desarrollo del laboratorio, ¿no? Que es la mediación y la documentación de los procesos. Entonces, en la fase de preproducción nos vamos a dedicar sobre todo al diseño o co-diseño del laboratorio. Cuando hablamos de co-diseño es porque es muy interesante la posibilidad de implicar a las comunidades, a colectivos, a gente afectada que ya está tratando los temas que vamos a querer abordar con el laboratorio, pues comprometerlos, invitarlos a que formen parte también del diseño del propio laboratorio ciudadano. Luego, hay un paso que tiene que ver con la definición de agentes implicados, que es a quiénes vamos a mandar la convocatoria. Para eso, normalmente se desarrolla a través de mapeos colaborativos en los que puedes invitar a la ciudadanía a que se automapee, ¿no? En un mapa en el que podamos visibilizar todos los colectivos, todos los agentes que están involucrados alrededor de las problemáticas que vamos a querer trabajar con el laboratorio, y una vez que los tenemos visibilizados en estos mapas, luego podemos mandar las convocatorias directamente, ¿no? De una forma mucho más detallada, ¿no? De una forma mucho más ajustada a quienes están interesados en participar en el laboratorio ciudadano. Luego tenemos el análisis del entorno, porque sí que es lo suyo el que podamos identificar, por ejemplo, cuál va a ser el espacio en el que vamos a desarrollar el laboratorio ciudadano, con qué agentes vamos a tener que aliarnos para conseguir ese espacio, para activar el espacio, ¿no? Entonces, un análisis del entorno, de los agentes implicados, siempre es necesario en esta etapa preproducción, ¿no? En esta etapa previa al taller de prototipado, para que luego podamos construir el taller de prototipado con estos agentes y en esos espacios. Consolidación del proyecto, que pasa por construir un proyecto, y en el caso de que queramos pedir financiación, o de que queramos aliarnos con alguien para poder desarrollar el proyecto, porque, por ejemplo, queramos hacer un proyecto en un lugar del cual no somos partícipes, o no vivimos allí, ¿no? Entonces, con el afán de no llegar, así como paracaidistas, ¿no? A un lugar del que no conocemos y no formamos parte, siempre esta parte de consolidación del proyecto pasa por presentar el proyecto, por conseguir alianzas con agentes que están ya ubicados en el contexto en el que queremos trabajar el taller de prototipado y el laboratorio ciudadano. Y luego, por último, el desarrollo de las convocatorias. Como sabéis, y esto lo vais a ver a lo largo del curso más en profundidad, un laboratorio ciudadano siempre trabaja a través de convocatorias, convocatorias para proyectos o convocatorias para promotores y promotoras de proyectos, que son quienes van a presentar el proyecto sobre el cual luego se va a armar en los talleres de prototipado y al que se va a unir todo el resto de colaboradores y colaboradoras. Por eso, una convocatoria la entendemos siempre como una herramienta de escucha, ¿no? Como un dispositivo de escucha. Es un dispositivo que nos va a permitir conocer qué es lo que tiene la ciudadanía que decir o qué es lo que a la ciudadanía le preocupa respecto a algunos temas concretos. Entonces, nosotros, en vez de imponer los temas para trabajarlos en el laboratorio, lo que hacemos es lanzar una convocatoria para que sea la ciudadanía la que exprese cuáles las preocupaciones o los intereses que tienen para trabajar en este laboratorio. Eso sería la primera convocatoria, que como digo, es la de promotores o promotoras. Y luego tendríamos una segunda convocatoria, que es la convocatoria de colaboradores y colaboradoras, que es una convocatoria que lo que trata es de atraer inteligencia colectiva alrededor de los proyectos que se han seleccionado después de la primera convocatoria. Entonces, finalmente, una vez que han terminado estas dos convocatorias, tendríamos los grupos armados con promotores y promotoras y colaboradores y colaboradoras alrededor de estos proyectos. Luego, en la parte de producción, digamos que ya nos vamos a centrar ahora sí en los talleres de prototipado como tal, que es, como decía antes, la base de un laboratorio ciudadano, es estos lugares y estos momentos intensivos de encuentro entre participantes alrededor o para desarrollar prototipos. Entonces, primero vamos a tener la preparación del espacio, que va a hacer falta hacerlo ya con este equipo de mediación. Como veis, la mediación tiene que estar involucrada en las tres fases, ¿no? Un poco como aparece aquí abajo. Entonces, habrá que encontrar el espacio que vamos a querer activar o en el que vamos a querer estar. Por ejemplo, en el caso de que fuese una biblioteca, pues tenemos que hablar con esta biblioteca, tenemos que contactar con quienes administran la biblioteca, hacerles parte del proyecto, contar todo el proyecto a la comunidad que hay alrededor de la biblioteca, ¿no? Y una vez que empecemos en esta fase de producción, lo que habrá que hacer es preparar el espacio, ¿no? Para que precisamente la gente que vaya a participar del taller de prototipado se pueda juntar dentro de la biblioteca o del espacio que estemos pensando activar. Luego tendremos la inauguración del taller de prototipado, esta inauguración es en la que se presentan los proyectos que se han presentado al Laboratorio Ciudadano y se da la bienvenida a todos aquellos participantes que estén colaborando en el laboratorio. Luego hay una fase que ya tiene que ver con el desarrollo propiamente de prototipos y eso, como digo, lo vais a ver más en profundidad en este curso. Una etapa de validación de estos prototipos, ¿no? Una vez que se han desarrollado los prototipos por parte de quienes están participando, lo suyo es que no nos quedemos con un ejercicio de salón meramente, ¿no? Con un ejercicio cerrado, sino que saquemos estos prototipos a la realidad y podamos contrastar, ¿no? Con esas comunidades de afectados que van a ser quienes finalmente se apropien del prototipo, pues que nos den un primer encuentro con ellos, ¿no? Que nos den una primera vista de si llevamos bien el prototipo, si vamos bien encaminados, si nos hace falta reformularlo, reconfigurarlo, por eso es importante este momento de validación. Luego, normalmente un laboratorio ciudadano puede agendar una serie de actividades paralelas que sirvan de alguna forma también para apoyar los prototipos. aquí en actividades paralelas también podríamos incluir todo el tema de la mentoría, ¿no? El trabajo de mentoría se puede invitar a mentores, que son estas personas que junto con los mediadores inspiran los proyectos, ¿no? Inspiran los prototipos y acompañan a los equipos para que puedan participar y para que puedan, pues, finalmente llevar a cabo estos prototipos. Esto lo vais a ver, como digo, más en profundidad en adelante. Y luego la presentación final de prototipos, ¿no? Que es importante tenerla en cuenta también porque es un momento muy especial dentro del taller de prototipado, que es el momento en el que se da a conocer el resultado de todo el taller y en el que los equipos pueden enseñar los prototipos al público en general, ¿no? Y luego nos pasaríamos a la fase de postproducción. Esta fase de postproducción básicamente lo que consiste es en la organización de la documentación, que como veis ha tenido que ir acompañando todo el proceso a lo largo del desarrollo del laboratorio. La evaluación del proceso y aquí podemos empezar a trabajar de alguna forma en la construcción de indicadores, ¿no? Que nos ayuden a comunicar todo lo que ha pasado a lo largo del taller de prototipado y de la construcción del laboratorio ciudadano en completo. Vais a tener dentro de este curso un apartado dedicado exclusivamente a temas de evaluación y luego el estado de los prototipos y las comunidades, ¿no? Pues también testar en qué ha consistido, o sea, cómo han quedado los prototipos y qué vías de continuidad se le podrían dar, ¿no? Y con vías de continuidad nos podemos imaginar muchas cosas, pero sobre todo a mí me parece que lo más importante es ver cómo podemos mantener, cómo podemos sostener a las comunidades que se han creado alrededor de los prototipos, ¿no? Si somos capaces de sostener esas comunidades, si somos capaces de garantizar que esas comunidades puedan seguir participando y trabajando en su prototipo, muy probablemente consigamos que los prototipos tengan una continuidad más allá del taller de prototipado. Entonces, bueno, esto ha sido un poco esta panorámica de cómo funciona un laboratorio ciudadano. A mí me gustaría también invitaros a que sigáis con el curso, que sigáis viendo los distintos módulos que estamos preparando y que os sintáis también con toda la tranquilidad de compartirnos cómo va vuestro trabajo, cómo van vuestros laboratorios y, bueno, pues estamos aquí para ayudaros en todo lo que necesitéis. Así que me despido por esta vez. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos.